Actualidad Argentina El despertar en la vecina orilla y las noticias Con Claudio de Estefano 10 de la mañana, 10 minutos ¿Cómo estás Claudio? Buen día Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Nubladita La mañana llovió un poquito Pero ya pasó y va a llover seguramente todo Sí Todo el día y te diría que hasta el fin de semana ¿Estás contento, no? Estás con los bolsillos gorditos ¿Por qué? Por el anuncio de Cristina Ah, ¿por el bono tributo? Sí Estás contento La verdad es que Empezó a llover la plata Empezó a llover la plata en campaña Yo no sé después de dónde van a sacar En campaña electoral Yo no sé dónde van a sacar los núcleos, no sé Y estatizaron el Sarmiento y el Mitre Digamos, dos ferrocarriles más Impresionante cómo apareció la plata Le alcanza la percepción de la gente que no De todas maneras La percepción de la gente con la cual hablo, ¿no? Obviamente De todas maneras Lo que Sí está pasando Es que Todos lo ven como una buena noticia esto ¿Por qué? Porque Cuanto más sólido termine el gobierno de Cristina Mejor paraba que era el que viene Sí Así que Yo te diría Veo muchas expectativas en la Argentina Muchas, ¿eh? Muchas oportunidades Desde el lado de la oportunidad Un año recesivo posiblemente el 2014 Complicado Bueno, recesivo Pero por lo menos No con un crecimiento Importante Pero veo con muchísima expectativa A los empresarios Porque Es como que ya no le duele tanto Lo Lo de la DEJAY Los derechos De importación Porque dice Bueno, esto en algún momento va a pasar Veo como que La Se siguen Y se pueden barajar muchos más nombres Como candidato a presidente Porque todavía faltan dos años Pero Entre los que se barajan Todos coinciden En que va a ser mejor de lo de ahora Digamos, sea Scioli Sea Macri Sea Massa Sea de la Sota Digamos Todos Pintan distinto ¿No? Yo no descartaría de la Sota, ¿eh? Porque todo el mundo habla de Massa Y de Scioli Yo no descartaría de la Sota Lo primero escuché a Julio Bárbaro Lo dijo en nuestro programa Es un peronista histórico Y analista Decía Que Da un perfil interesante de la Sota Primero Gobernador de la segunda provincia Más importante De la Argentina Sí Gobernador Que terminó su mandato Se fue Y lo volvieron a elegir Y hoy tiene Una aceptación muy importante En su provincia No es un tema menor, ¿eh? Y aparte Un peronista histórico Y un hombre con canas Y también con quincho Sí Con experiencia de gobierno Como decís Atención Digamos Está bien perfilado Para algo De la Sota Quizás como no está En el día a día Acá Vos pensás que Massa está en Tigre Claro Y Scioli está acá Y Macri está acá Claro Digamos Uno que está Con los diarios de Buenos Aires Continúan menos Diario Nacional Que se hacen en Buenos Aires Alto porcentaje De las cosas Pasan acá A cincuenta kilómetros Pero atención, ¿eh? A ver Esta semana Ha tenido una semana Tremenda De la Sota, ¿no? Es decir Con el incendio En Calamuchita Y con los animales muertos Y con el sismo De esta mañana Un pequeño sismo Pero bueno La verdad es que Tiene una provincia Muy fuerte, ¿no? Y uno mira Digamos, no tiene nada Que ver, ¿no? Pero uno mira Lo que está pasando En Cataluña ¿No? Un millón seiscientas mil personas Cuatrocientos kilómetros De gente abrazada Algo así Y dice No es que Córdoba Se va a buscar una decisión Pero Pero me diría La importancia De las ciudades Que Que no son Las capitales ¿No? No necesariamente Son las capitales Así que No descartaría Por ese lado Bueno, por supuesto Dan mejoras A los monotributistas Y plata para los gremios Es la noticia del día ¿No? Esto En sencillo Elevaron el top A los monotributistas Hasta cuatrocientos mil Pesos por año Y a los de productos Hasta Son los de servicio Los de productos Hasta seiscientos mil Y prometieron Mil novecientos millones De pesos más En subsidios A obras sociales Ayer estuvo El titular De aerolíneas De aerolíneas Argentinas En el En el Senado Él dice Que la pasó bien Clarín pone Que la pasó mal Así que bueno Habrá que ver Digamos Habrá que ver Cómo sigue Esa historia En el día a día Pero sí reconoció El titular de aerolíneas Hombre de la cámpora Que Digamos Tiene un déficit Importante Es decir El déficit importante En 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 aerolíneas Argentinas Y Y por supuesto Que Hay un malestar Fuerte Entre La cámpora Y el PJ Ayer lo escuché A A recalda Mariano recalde Con la típica Soberbia De 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 la gente De la cámpora Ayer habló Cristina Hora y pico En Tecnópolis Mil pesos Salió El cubierto Justo acá Tengo alguien Que me mandó Lo que comieron A ver Me interesa Esa parte me interesa Es lo importante A ver Estamos hablando De En Tecnópolis El día de la industria Sin el presidente De la unión industrial Una presentación De Cristina Fernández Donde se cobraba El cubierto Como se hace Muchos veces Lo que pasa es que Justo acá Me lo mandaron Pará La tengo la foto Pará Me lo mandaron una foto Me lo mandaron torcida Así que dejame Que doy vuelta A la computadora Cena ofrecida Bueno Presidencia de la Nación Doctora Cristina Fernández De Kirchner Cena ofrecida Por la señora Presidenta de la Nación En conmemoración Del día de la industria Entrada Terrina de pulpo Español Sal marina Y pimentón De la vera Con vinagreta De tomates Olivas negras Y brotes De rúcula Bien Plato principal Jarret de cordero Braseado En su jugo Con papa aplastada Cebollines quemados Tomate Confit Y gremolata De postre Torta Húmeda De chocolate Con helado De vainilla Y crema Inglesa Me gustó El menú Me gustó mucho Una luca Es un número Si Mil argentinos Son 3.800 pesos Uruguayos El cambio Oficial De hoy Numerito 3.800 pesos Uruguayos Pero bueno La cena era buena Y además Era la exposición De Cristina Fernández La compañía Era lo importante La compañía Era lo importante Igual la vimos Por tele Ah La transmitieron Por tele Como C5N Y Ganar 7 Transmitieron Todo el discurso De la presidencia Hubo un problema En el encuentro Con el presidente De Paraguay Con los micrófonos ¿Veía? Ay me lo perdí eso ¿Qué pasó? No lo viste No, no sé No, no, no No vi el detalle Viste que había Un problema Vos sabés que Ayer era un despelote La ciudad No podías cruzar Para ningún lado Al mediodía Y después me entero Por mi sobrino Que está en el mundo Del campo Que metieron En la 9 de julio Unas cuantas vacas Lecheras Porque los tamberos Están que arden Y metieron vacas En el coce Y ya está Trabalo en la calle Bueno, hacemos el corte Dale Apostar a los mismos valores De siempre Nos ha hecho crecer Por eso hoy Al transformarnos En una empresa De servicios financieros Seguimos valorando Su trabajo Su esfuerzo Y su confianza Indumex El valor De su confianza Una nueva era En servicios financieros Ahora también En Montevideo Shopping Bueno, estaba viendo Le voy a decir Cuánto en dólares Porque en Uruguay Se venden en dólares Los autos 45.000 dólares A precio A cambio oficial ¿No? Sí Le regaló un auto De 45.000 dólares El presidente De la AFIP Es decir De la DGI Argentina A su hija El Bernardo Poso Les había pagado Unas vacaciones En Punta del Este A pesar del Corralito Entre comillas Exacto Que Cristina Había dicho Ha bajado línea Entre su gente Que no De no ir a Punta del Este Que no fueran A Punta del Este Y bueno El hombre Igual Es un rebel Y ahora Bueno La hija Podrá ir en su Audi De 45.000 dólares A Punta del Este Maradona Va a ir A programa Susana Que bolón Que se armó con eso Te lo conté Bueno Va a ir Finalmente Va a ir Llegaron al precio Va a ir Sí Parece que sí Pues es de acuerdo Y bueno No Te diría que Pasarela Está defendiéndose Porque hay un problema Con los empleados Que le iban a parar El club hoy Si no le llegaban Los sueldos Y se alió A tajar penales Daniel Pasarela A quien Hoy lo descartó No lee Pero Se rumoría Ayer Que le habían ofrecido Ser director técnico De Qatar A partir de diciembre Sí Le ofrecieron el cargo ¿Y se sabe algo más? No, no Él dijo que no Mi mujer me mata Si la tengo que llevar a Qatar Ah, bien No por River Por la mujer No, bueno Pero él termina Termina en diciembre A ver Sería una salida Re contraídosa ¿O no? Sí Me llamaron para ir a Qatar No puedo decir que no Claro Imposible de rehusar Como diría en el padrino Bueno Boca Va a jugar con Racing Un partido muy importante Para los dos Porque Racing viene Último a la tabla Porque Boca No da pie con bola Porque Bianchi Y Isquia Sería un campeón de todo Con Boca Y ahora se cruzan Están en distintos bancos Muy interesante va a ser Este fin de semana Sí Va a estar movido Va a sufrir un poquito Va a estar movido Bueno Cerramos por acá Claudio Te mando un abrazo Chau